Cuando en la tarde la anguide se renace en la sombra Y en la quietud de los cafetales se vuelve a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando en la tarde la anguide se renace en la sombra Y en la quietud de los cafetales se vuelve a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa el sambo de la noche moliendo café Mami muele mi café Oye moliendo café Del que bebe antes Oye moliendo café Del que este che va a beber Oye moliendo café Del que el conejo va a traer Oye moliendo café Cosas no me Cosas no me Cosas no me Oye moliendo café Oye moliendo café Ay muele café Oye moliendo café Del que oquil va a beber Oye moliendo café Del que barriento va a traer Oye moliendo café Del que el muro va a beber Del que el mulo va a beber Oye moliendo café Del que el muro va a beber Oye moliendo café